Música ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto. Otro programa para el avolpismo y hoy con toda la gente de Chivas, contenta, segura, felices, con un referente. Es porque es un poquito más atrás, no la actualidad por supuesto, pero un referente dentro, jugador de selección, jugador que jugó la Copa América y muchos años en Chivas donde yo, ahora él va a explicar, cuando estuve lo conocí muy poco, recién era muy joven. Y acá un gusto Camilo, Romero, Ricardo, la gente Chivas yo tengo que, tuve dos veces y no tengo, uff, me soy más de Atlas, eso seguro. Sí, bueno, pero un referente, toda la gente de Chivas, toda la gente de Guadalajara, por supuesto, hay que respetar, son los dos equipos más grandes con el América, eso no hay ninguna duda. Así es. Con una gran diferencia quizás, que alguna vez en América sale más campeón, porque tiene una solución a lo que vemos en el fútbol actual, que no generamos jugadores mexicanos, y América resuelve los problemas con el extranjero que trae. ¿Y de calidad? Sí, sí, lógico, trae jugadores de calidad porque tienen un buen gasto, y a Chivas se le hace difícil, porque si sale a comprar los mejores jugadores mexicanos, vale el triple más o menos, o el doble. ¿Pero qué se hacía, Ricardo? ¿Se hacía? Por eso te traemos, para que la gente del Lago del Pismo, que nos viene escuchando, que yo vengo diciendo, no estoy de acuerdo, que hay que mandar al joven de 16, 17 años a formarse a Europa, no, hay que formarlo acá, que se destaque acá, que jueguen primero y después lo vendemos. Claro, como es en Uruguay, como es Brasil, como son todos los equipos, lo que pasa que hay que explicar que los dirigentes, los últimos, estos dirigentes, se están equivocando en no trabajar en las fuerzas básicas, se están equivocando en no tener gente como vos, por ejemplo, que hoy estabas hablando recién, fuera de este micrófono, ahí en la mesa, algo muy referente que dijiste que me gustó, buscar a través, vos que fuiste un gran lateral, que fuiste un jugador, que conoces ese oficio, vos buscas a esos jugadores que juegan por izquierda, dijiste, ahí en la mesa, y lo explicamos ahora a la gente. Por ejemplo, el tiburón, que busque los centrales, después hablaste del tilón, perfecto, qué característica en la visoría tenés que buscar para hacer los volantes. Y mañana, no sé, nos falta Bravo, qué sé yo, dije Bravo, puede ser el cadáver, el baldez. Salcido. No, pero sigue siendo defensivo. Sigue siendo un ofensivo. Iba a buscar un ofensivo. Ah, ofensivo sí, Bravo, claro. Sí. El mismo venado. El mismo venado, entonces, a ver, qué característica necesita ese delantero, por las bandas, como nueve, y dijiste eso, vamos, en la mesa, ahora a explicarle a la gente qué es lo que está faltando, de los cuales también dijiste ahí, si no lo querés decir, lo voy a mandar yo, que ustedes mandaron un programa, un proyecto para hacer todo esto. Sí, mira, Ricardo, gracias por la invitación, hablar de fútbol contigo, nos podemos quedar aquí, 48 de 24. Te conocí de joven, ¿eh? Sí, 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 digo, yo tuve la fortuna de ser visto primero por ti cuando estabas en Chivas, tuve la fortuna de tocar la primera cancha en primera edición contigo, entrenamiento de menos, cuando estaba Perlón Gutiérrez en paz descanse, Demetrio, Lugo, Zulli, todos esos jugadores que... No, ahí, el Wendy. Cuando empezaba lo de la chica, que hablábamos de Menotti, se quedaban como 40 metros aislados. Y ahí tuvimos la oportunidad, y sí, dices bien, creo que el fútbol hoy por hoy es diferente, pero yo entiendo que las posiciones son las mismas. Igual. Son las mismas que se ha dejado de hacer en México por pensar o quedarse ahí estacionados, digo, porque hablamos de extranjeros, pero también los equipos como Chivas, estoy hablando de Chivas en particular, no se puede quedar dormido. Tiene que trabajar, tiene que trabajar y buscar, porque si no se le van a alejar bastante a lo que es la idea de ser el mejor de México o tener los mejores campeonatos, ¿no? Entonces, yo Guadalajara ha tenido años donde le ha costado trabajo hasta contratar, porque ha contratado 20 y se han quedado dos. O sea, han salido, muestra de que no han dado el 100% en la institución y hay jugadores que, y tú lo conoces bien, que son para equipos. Hay jugadores que no cualquier jugador puede jugar en una institución como América, como Tigres, como Monterrey, como Chivas, es complicado. Entonces, Guadalajara se ha dormido 15 años en trabajo con básicas, se ha dormido 15 años en producir jugadores de calidad para selección, primero para Chivas y para selección. Como era antes. Como era antes. Antes era el semillero de mexicanos o el que jugaba en Chivas era seleccionado o era una opción para selección. Hoy, digo, difícilmente volteas a ver y nombras a tres jugadores con un martillo y los pones, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahorita está el Chiquete y Alvarado. No, y está también este Beltrán. Beltrán también fue llamado. Digo, pero también vamos a lo mismo. Bueno, si hacen una lista de 60 jugadores mexicanos y no estás, me tiro a matar. Sí, sí, sí. La verdad. O sea, si haces una lista de 60, una pelista de la selección mexicana y eres un equipo de puro mexicano y no estoy en la lista, no, pues me doy un balazo. Porque la verdad, entonces, ¿qué estamos trabajando? ¿No? Yo es lo que yo pienso. Si fuera tiempo atrás, yo creo que escogerías a siete u ocho de una institución de puro mexicano. Entonces, ahí es donde se ha perdido. Yo creo que Chivas ha perdido la línea, el camino, el ADN de formar jugadores con carácter de Guadalajara, con personalidad, porque duran poco y se van rápido. O sea, tenemos lleno de jugadores de expansión, jugadores que han hecho de jóvenes que se pierden muy rápido. O sea, hoy el jugador de Chivas se retira a los 23 años. Y de verdad, hagamos un análisis y se retira a los 23 años. ¿Por qué? Porque el proceso no viene bien, juegan poco y se retiran rápido. Para mí es lo que pasa en Guadalajara. Entonces, ese proyecto que te comentaba yo en la mesa, era, te vas a las zonas futboleras, que últimamente estamos viendo que es lo que es Sinaloa, que hoy buscan a tres metros, que midan y que tengan, que no tengan el pie redondo, como dices tú. O sea, que jueguen bien, entonces, o sea, entonces, primero... Pero sí saben lo que es pie redondo, ¿no? Sí, sí, sí. Primero buscan el pelo largo, con el aretito, el tatuaje, para poder jugar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hoy se ha perdido esa línea. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres cuatro metros, ancho, ojo verde? Ahí está, te lo pones. Vete a Italia, ¿no? Y después lo enseña a jugar. No, yo no creo que sea así, ¿eh? Yo no creo que sea así. Yo creo que el fútbol es una bendición, o sea, hay que enseñarlo, hay que trabajarlo y después hay que hacerlo, ¿no? Son dos etapas. La primera es la visoría, que tengas buenos visores, con lo que estás diciendo. Por eso yo hablaba, que mejor todavía en esos visores si fueron jugadores que tienen oficio, por ejemplo. Aquel que va a buscar un central, lo ve, tiene la vista, mirá, es rápido, bueno, quizá nunca... Antecipa, fildea... Sí, después le voy a enseñar lo que le falta, pero Chivas todavía no entendió lo que vos estás diciendo y he hablado con muchos porque conozco a muchos jugadores, tuve dos veces, lo voy a repetir, que tiene que recorrer toda la República, como bien decís, no es solamente Sinaloa, puede ir acá. Al margen, te digo, tiene una gran ventaja, es Chivas. Sí. A donde hago una escuela o consigo a través de una universidad o un club, una cancha, ahí van todos primeros a Chivas, aunque esté Monterrey y Tigres en Monterrey. Pero con todo, van a Chivas. Por eso tiene una gran ventaja de ver cantidad, ahora tenés que tener la gente capacitada de ver y decir, quiero ese, quiero aquel, vení, tenés la casa club, te observo dos semanas y te digo, bueno, sí o no, capaz que algunos se van. Eso es el tema visoría. Sí. Y después el director de fuerzas básicas, lo que trabaje ahí, porque si el visor lleva un buen jugador y después ahí se pierde... Yo voy a hablar siempre lo mismo, Chiqui, y a él se lo voy a explicar. El primer problema es, ¿qué pretendés de este primer equipo? Es decir, la directiva tiene que saber cómo quiere jugar para salir campeón, cómo vamos a salir campeón, porque como bien dijo, esa camiseta pesa como pesa el que fue jugador de la selección, va a decir, no cualquiera se pone la camiseta de la selección, ese otro peso específico. Yo en cuatro años no voy a dar nombre, pero a muchos jugadores le quedó muy pesadita. Como Cortina, ¿no? Y sí, y los conocía y yo decía, no puede ser que este jugador no juegue como yo lo he visto, y no, porque juega tensionado, juega así, pero primero tienen que entender para el sistema, va, la forma de jugar, por ejemplo. Sí, explico dos o tres cosas para que la gente entiende, no es solamente acá en todo lado, Boca no es lo mismo que River, estos buscan siempre calidad, otro juego, acá siempre fue más garra, Racing Independiente, otros, que son rivales así, Independiente siempre buscó fútbol, fútbol, Racing como sea, entonces, dependiendo acá, porque después viene el otro problema que lo hemos hablado acá, traigo hoy a Gago, perfecto, Gago se va porque finalmente no sale campeón, y tiene una filosofía como está jugando, ¿no? Que siguió bastante a la de Español. A Spavinovich. Sí, porque siguió jugando ese 4-3 o 4-1, 4-1. Amarradito. O llamarlo 4-5, llamarlo como quiera. Pero ahora no ganó, bueno, ahora busco este. Pero el perfil de este es completamente diferente, es defensivo, pelotazo, no sale jugando, ¿sí me entendés? Entonces, ahí viene el primer problema, porque si yo quiero que la 15, empecemos con la 15, que aunque yo la 15 ayer lo dije, estaba acá Gutiérrez, ahora estás vos, a los 15 años yo te hago más en la técnica individual. No busco tanto la cuestión de sistema. Necesito que sepas cabecear, parientear a la izquierda, parientear a la izquierda. De ahí ya lo demás es más fácil. Sí. A los 16, 17, que ya empezás, por lo menos tenés lo que es la técnica individual, saber recesionar, saber dar un pase de 5 minutos, todo. Sí, sí, sí. Pero todos tienen que trabajar para esto. Para el mismo fin. Sí, pero el problema es que el de la 15 quiere ganar. Una forma, un estilo. Luego de la 27. Luego de la 20. Y cuando llegan a primera, ya llegan más confundidos que los cocineros. No, no lo puedo explicar. No sé si vos lo viste, no sé si vos vas a la cancha, pero yo te voy a explicar algo que yo vi. El tapatío jugaba con línea de 5. Sí. Y el técnico Leaño, que estaba el jovencito Leaño, no jugaba con línea de 5, jugaba de otra manera, otra filosofía. Entonces, a ver, si el tapatío es el que me da el estirón para decir, bueno, ya te mandé acá, sobresaliste, ahora te mando a la primera edición. No, pues sí, yo te voy a ver. Yo soy el técnico, yo soy Leaño, te voy a ver. No, no puedo llevar a 18 si yo jugo de otra manera. Ah, destaca que, pues yo no jugo con línea de 3. Me sobra este porque aquí no entra. Sí, es cierto, o sea, al fin de cuentas, y quedaron campeones. El tapatío quedó campeón. Sí, claro. Llegaron 4 o 5 jugadores y ¿dónde están? Como Michael Jackson, mijo, para atrás. Para atrás, mijo, o sea, se regresan las entradas. No están. Se regresan las entradas. No están ahorita en primera edición, de verdad, y sí es cierto lo que dice Ricardo, o sea, juegas en la 15, que yo también concuerdo con él, de que es donde consumes todo lo que viene siendo lo técnico para poder sobresalir en lo táctico. Claro. ¿Sí? Cuando trabajas de los 13 para abajo, es crecimiento de un jugador de escuela, ¿sí? Que vas a querer formar, querer hacer todo lo que haces de niño. Pero ya cuando pesas la 15, ahí es un trabajo muy especial para poder ir caminando hacia el objetivo que tú quieres de la institución. Y en ese lapso de 15, 17 y 20, se pierden cientos de jugadores. Cientos de jugadores, porque llegan de una forma armados y el primer equipo es de otro estilo. De todas formas, sí llegan con 25 campeonatos en 15, ganaron en Estados Unidos 16 campeonatos, pero al fin no se logra el propósito que es surtir de jugadores al equipo que juega con un 4-4-2, con un 4-3-3, con una forma diferente. Hoy quien comanda Chivas, y mucha gente no lo conoce y mucha gente no lo ubica porque no tiene reflectores, pero es una muy buena persona, es Alejandro Manso. Es quien maneja prácticamente en Chivas. Tuve la oportunidad de platicar tres veces con él y la tercera vez que lo vi en Verde Valle, le comenté lo que estás diciendo, le dije, a ver Alejandro, ¿a ti de qué te sirve que el director de Fuerzas Básicas te diga, mira, aquí está la copa de la 20, aquí está la de la 18, hice gran trabajo, hasta se paran el cuello, ganamos todo. No, no, yo no quiero, tú les tienes que decir, yo no quiero títulos, yo quiero jugadores no en primera división, consolidados en primera división, porque ya que no vendan el verso de que en Chivas se trabaja bien, la gente de Fuerzas Básicas, por tener títulos, eso no es. ¿De qué sirven los títulos? Las vitrinas las puede llenar. Atascadas, no, ya ni caben. Sí, ya no caben, de hecho los tiran. Los tiran, ya en el accionamiento, pero jugadores... Pero no están logrando el propósito. Si llegan a ser campeones, porque sé que ahora me parece que una de las finales ganó Chivas Atlas en la 18... Sí, en el Jalisco. Perfecto. ¿Tú crees que de ahí no sale ningún jugador para una primera división? Debería. Debería, pero más allá. El problema es que yo veo que, bueno, si el técnico de acá no es... Pues yo digo que algunas veces, otra de las cosas que digo, algo está pasando. Él, el Tiburón, el mismo Madero, toda esa gente, toda esa generación de jugadores que jugaron, que saben lo que es Chivas, ¿cómo no hay siempre una relación de que el técnico sea de ellos? Se pierde. El técnico. No nos dejan entrar. Entonces, ¿qué pasa? Tocamos la puerta y no nos dejan entrar ni las instalaciones. Digo, eso, ahora, que tampoco por haber jugado tienes la varita, pero sí tienes el ADN y la raíz. Uno, dos. Te digo, pero sí tienes el ADN y la raíz de conocimiento de cómo se trabaja y cómo debe ser en Chivas, ¿no? No. Te digo, porque al fin de cuentas también... Pero te nombro uno. Que lo veo algunas veces en restaurantes, oye, que sé, como andás. Y fue jugador en la época que te conocía vos, que vos tenías 18 años más o menos, pero estaba Lugo. Sergio. Sergio trabajó más o menos, no sé cuántos años, al lado de Bucetich. Imaginate que si trabajó al lado de Bucetich, que es un técnico ganador, que debe ser el técnico más ganador, más títulos tiene, algo debe de saber o algo aprendió. No lo puede llamar Chivas a venir. ¿Sí me entendés? O el mismo como el ADN. Bueno, ya estuvo, ¿eh? ¿Estuvo con Girardi? Sí, estuvo con Girardi, de auxiliar también en Chivas. Pero, no, pero Ricardo se refiere a que no esté en el primer equipo. Y dio un nombre por mencionar a Lugo. Él se refiere a alguien de sangre Chivas, que entienda lo que es vestir la playera, el entorno, las complicaciones, cortar la playera, la raíz, y que esté ahí. Le vas a enseñar a ese joven que jugar en ese equipo es ganar, 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 ganar. No es como otro equipo que, sin desmerecer, no sé. Este equipo tiene que salir campeón. En cada campeonato te exigen salir campeón. No es Puebla, Necaza, de repente. Ahí hay equipo, tanto este como América, son los números acá. Después viene Cruz Azul, hoy un Monterrey, viene Tigre, viene Toluca, sí, sí. Pero este equipo no sale campeón, es fracaso. Fracaso. Acá es así. Lo mismo ahora que vamos a hablar fuera de esto. Él estuvo, hablábamos que en la Copa América. ¿No? Porque ahora estaban diciendo Copa América. Ayer vino... El Potro Gutiérrez. El Potro Gutiérrez me dice, no, es un aprendizaje. ¿Cómo? Cuando ustedes fueron, salieron su campeón. Nosotros, cuando a mí me tocó el gol de Batistuta, ¿no? No, a mí me toca la siguiente, la de 97. Bolivia. Me toca el tercer lugar, o sea, quedo yo en tercero. Nos echa Bolivia a nosotros. Pero en la anterior, la final. Sí, es decir, que antes sí logramos contra Sudamérica, que habla UF. Pelear. Pelear. Y te digo otra cosa, no había ningún jugador en Europa, era puro de la liga. O sea, era puro de la liga. O sea, no había... No, no, sí. En mi época había uno. Aparte que decir algo, Ricardo. Ricardo, esa Copa América se juega en Bolivia, la semifinal se juega en La Paz contra Bolivia, un robo del tamaño del continente, un árbitro que les... No, no, no. Al minuto 8 expulsan a Claudio. Oye al área. Sí, sí, sí. Ya estaba decretado que tenía que ser la final Bolivia, de una manera u otra. Después nos meten 4, al último 4-1. Pero con la expulsión de Lara, la expulsión de, creo que de Villa, la expulsión de Claudio, o sea, nos... Los dejaron con 7. Casi nos... Casi expulsan hasta la tribuna. Pero le hubiera expulsado una más y se... Sí, ya lo dieron. Oye, quedábamos 2-1 ya. ¿Mejor? No 4-1. Sí, pero fue... Pero de ahí te nombro. Pablo El Pardo, Luis Hernández, Cortemo, Palencia, el Tiburón Sánchez, Tilón Chávez. O sea, todos esos llegaron, el 80% llegaron al Mundial del 98. Claro, sí. Con la Puente, ¿sí? Y el único que venía de Europa, que ya venía de hacia abajo, era Luis García. Todos los demás eran la Liga de México también, ¿eh? Hasta el 98 estamos hablando. Sí, empiezan a ser jugadores de Europa cuando el Mundial tuyo, que empiezan a irse... Creo que se van 6, ¿no? 9. 9, imagínate. ¿Qué fue todo? Porque se fue, mira, se va en masa. Ajá. Se fue a Aronga Lindo, se va Osorio, se va Salsido, se fue Kikín, no, no, Pabel, Kikín. Ya Borghetti había ido, Rafa Márquez ya estaba allá, después se fue... Y Guardado, sí. Guardado. Guardado. Lo que pasa es que se mostraron muy bien ellos, empezaron a mostrarse ante el mundo en el 2005 en Copa Confederación. Sí, 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 sí. El fútbol que hicieron, le ganaste a Brasil allá con un Kaká, con un Ronaldinho. Imagínate, uh, cómo le gana México a Brasil, ¿no? No acá en el estadio Azteca, allá en Alemania. Entonces, los visores que hay, dijeron, ¿y esto cómo es? Pues salíamos jugando, le teníamos que ganar las espaldas a Ronaldinho, ganarle las espaldas a Kaká. Que es lo que yo digo, cuidado, el funcionamiento de un equipo es equipar algunas veces las grandes individualidades. Y lo vengo diciendo de que vos me conociste, ¿no? Cuando yo quise achicar, hacer presentes con ustedes, salir jugando. Otra idea, totalmente. Sí, para ustedes yo era un marciano. Sí, diferente. ¿Sí pensaban que estabas loco, Ricardo? Sí, pensaba, seguimos pensando. ¿Cómo ves? Seguimos pensando. ¿Por qué? Te vuelves loco en la mesa, o sea. Son mil repeticiones, son miles de formas de cómo entender al jugador. Digo, es que la práctica te lleva a... A ver, digo, en eso, yo soy de acuerdo que tienes que practicar y practicar. Vos fíjate que hasta lograrlo. Pero te voy a hacer una pregunta importante. ¿Cuándo se iban, no sé, jugaste con Lugo, o jugaste con el Maromero Hernández, que estaba? Después vino Cadena. Sí. Ok. ¿Cuándo van ellos, vos también te ibas? No. Bueno, y fíjate ahora. Sí, ahora los dos están así. Y entonces, decime cómo defender sin perder la pelota. Sí, claro. Con unos espacios impresionados. Entonces vos decís, hay que volverse loco. Es que el que me vuelvo loco soy yo, porque yo llego a... Te voy a explicar. Yo llego a un equipo... Lo que expliqué recién. Llego a un equipo y ustedes no saben jugar, le digo yo. ¿Cómo que...? Se ofenden. Se ofenden. A ver, si se va a un lateral, usted tiene que cerrar. ¿Por qué? Espere. No significa que no puede entrar en la otra jugada. Cuando vea los perfiles... Sí, claro. El cambio de la circulación. ¿Quién enseña eso? Nadie. Y entonces, claro, el loco soy yo. Sí. No, pero sí, sí, tiene todo el sentido. Inclusive, te voy a decir, digo, a fin de cuentas no estoy dentro. Chivas, en la fecha 3 hasta la fecha 7, Mozo allá, el Tiloncito allá, les entraban por todos lados de Guadalajara. Goles y goles y goles. Yo decía, si Mozo va 20 veces y tira un centro bueno, ¿a qué va? Mejor que se dedique a marcar, ¿no? Que cierre la puerta porque ahí se abrían los centrales. Si tú estás allá como lateral y tú estás allá como lateral... ¿Por los centrales en campo abierto? No, en campo abierto. El contención le queda muy lejos para hacer el cierre hacia atrás. Entonces, ojo, donde empieza a entender el equipo fue cuando Mozo se quedó a marcar un poquito más y, bueno, ya no estaba el Tiloncito y le tocó a Castillo, el equipo empezó a recibir menos goles. Empezó a recibir menos goles y empezó a caminar hacia adelante. Pero por lo que le dice, los costados totalmente abiertos y parecía un equipo, yo decía, ¿no? Yo cuando lo dirigía yo decía... De barrio. O sea, de barrio y... De llano. Sí, o sea, y sin conocimiento. De universidad, sin conocimiento. Sin entendimiento de lo que estaban haciendo dentro de la cancha. Sino jugando... Y tú, bueno, qué más que Ricardo. Cuando juegas en línea está mal parado. Tu equipo no juega bien. Cuando estás jugando así, no juega bien. Por línea, sí. La verdad, o sea... Más calonados. Claro, cuando te dedicas a jugar en tu línea así, sin volantear. O cuando el 9 te juega así, sin corretear o cerrar los espacios de los dos centrales para tapar salida o el mixto, se te abre igual que el lateral o el volante, pues estamos entregados por el centro. O sea, es algo que te... Más o menos, sí me explico. Sí, sí, tapas todas las líneas de pase. Y cuando empiezas a aprovechar los espacios vacíos a la defensiva y a la ofensiva, el equipo se ve mucho mejor. A la defensiva y a la ofensiva estoy hablando. Cuando tienes el orden, el orden que el jugador más allá de la figura, tiene una disciplina táctica y un sistema de juego y todos sabemos cómo vamos a jugar. El problema de acá, que alguna vez vos decís esto, no. Yo creo que el fútbol, como lo dijiste hace cinco minutos atrás, sigue siendo las mismas dimensiones y seguimos siendo 11 contra 11. El lateral tiene una función, los volantes tienen una función de hace 20 años atrás y hoy. Que es lo único que sigo diciendo, que felicito a los preparadores físicos, que ya se entrena con pelota y antes te hacían correr. Te comías kilómetros en la playa de 20 de ida y de 20 de regreso. En la pretemporada te mataba, te mataba. Pero había jugador más de calidad, ¿no? Que más pensantes, ¿no? Había. Es que en eso que vos decís, quizás yo digo de que hoy no tiene tanto el tiempo, el timer, le digo yo. Ante un jugador, un 10, como era más lento el fútbol, recibía, giraba, jugaba. Hoy, si no tenemos una rapidez mental, es decir, pero ahora hay que enseñarle abajo los perfiles que estamos hablando. ¿Qué es un perfil? Que el jugador juegue más así. El hombre que tiene la pelota, mi compañero, pero tengo que ver dónde estaba el rival. Y juegan mucho de espalda, sí. Entonces cuando van a recibir, ya te presionaron. Pero eso porque abajo, para mí, nos estamos encontrando sin directores como yo acá, estuve a Efraín Flores, un vuelo real, no sé quién estaba en Chivas. Bueno, no sé, pero quién le enseña hoy, ¿me entendés? No hay un visor que vaya a ver el de la 15 como trabaja, no hay un visor como trabaja el de la 17, ¿me entendés? Falta esos visores porque te puse a vos como técnico, ¿está bien? Pero después hay un jefe que ve cómo estás trabajando y te comenta a vos, fíjate, hay que trabajar más las líneas, trabajar más los perfiles. ¿Qué sé yo? No hay nadie hoy. Yo estuve en América últimamente y después estuve en Toluca. Y por eso yo veo que a la América, ¿cómo? Yo estuve en seis meses y apareció Diego Laine y apareció Edson Álvarez y nunca ahora aparece. No, bueno, no lo van a ver, no hay un seguimiento con los jóvenes, ¿sí me entendés? Sí, sí, sí. Y no hay el coordinador, yo digo, el director deportivo. A ver, a la gente hay que explicarle. Tiempo atrás, los años 80, vamos a ponerle, era Puma. Sí, la academia era Pumas. Pumas, ¿pero cómo era? Sorteía todo el fútbol mexicano Pumas. Sí, pero estaba Mejía, estaba Bora, estaba... Memo Vásquez, papá. Memo Vásquez, papá. Memo Vásquez, papá. Estaba, después apareció el Tuca. Es decir, es lo que yo les digo lo que falta en Chivas. ¿Sí? Una estructura. Es lo que falta, ¿sí me entendés? Años 90, yo creo que uno de los del 90 y... Algo... Hubo Atlante y después fue Atla. Atla. Atla duró 10 años, o sea, 10 años trabajando jugadores de nivel. Y luego fue Chivas. No, pero después de Atla fue Chivas. Pero hoy hablamos de Chivas. Fue Chivas. Fue Chivas. Sí, Chivas duró también un rato... Sí, duró un tiempo que sacó jugadores. Un tiempo sacando jugadores. Pero no alcanzó el punto... La última generación de Chivas. ¿Cuál es el jugador de Chivas? Pues algo... Alberto Medina. Sí, sacó Medina. Bravo, Mazo, Salsido. ¿Quién? Bravo, Medina. Magallón. Massa, Magallón. Salsido. Salsido. ¿Qué más nos podemos decir? Talavera. Talavera. Sí, o sea, es la última generación buena de Chivas. De hecho, todos son mundialistas. ¿Qué número es el 3? ¿Eh? ¿Tres números? ¿Cuál 3? Mira, el Massa, el Massa, que me diga él acá, cuando yo empecé a salir jugando con el Massa, me querían matar todo. ¿O no? Di la verdad. Sí, sí, sí. Ah, qué hermoso, ¿cómo va? Quiere hacerlo jugar, este talo, con lo que dijo recién. Pero apareció, pues. Salsido lo empezaron a conocer cuando hizo el gol contra Uruguay. En el Jalisco. Ah, no, no, ni lo conocía. Pero apareció, vaya, o sea, ya estaba en primera. Sí, pero ellos empezaron a hacer así, el Massa empieza a hacer así, cuando empezaron a jugar. Salsido hacía salidas impresionantes. O sea, cuando lo armaste tú. A cara un lateral, como dijo él, de repente un lateral de marca y se iba más el lateral derecho. Cosa que hoy no veo. Pero eso lo hizo, ojo que no es invento de la Volpe, vean un poco más con mejor análisis el fútbol. Cuando tenían a Alves, a Vidal, jamás hacía esto. A Vidal siempre acá con Puyol y Piquet, haciendo bien la línea de tres para cubrir más el ancho de la cancha si pierdo la pelota. Es tan difícil de explicar ello. Se buscaba más por el lado de Alves, ¿no? Siempre a por Alves. Es decir, a ver, define un técnico que es inteligente. ¿Para qué va este? ¿Para qué va si después no sabe terminar la jugada? ¿Para qué va si no termina un centro bien? ¿Para qué va? Sí, sí, sí. O lo más jugado por fuera, nunca hacen la poder. No, no, de repente, si yo tengo un jugador que marca muy bien, que es ordenado acá, capaz que te pongo de lateral un volante. ¿Por qué? Si con tres y el con tensión, te hago el retardo de toda jugada. ¿Y en línea de cuatro? A mí me gusta la línea de cuatro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Digo, porque antes eras tres, ¿no? Siempre he sido tres. Te voy a explicar algo para que la gente entienda. Cuando yo empiezo a jugar al fútbol, todos jugaban cuatro, tres, tres. Van, Fiel, después pasas a San Lorenzo, ya lo expliqué 20 veces. La selección argentina, llego al Atlante, cuatro, tres, tres. ¿Cuántos puntos había? Tres. Sí. El extremo, el nueve. Entonces, marcaba con cuánto? Cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora, si vos me atacaba con dos, ¿para qué quiero cuatro? Sí, ¿no? Sí, entre la matemática. O sea, entre la matemática. Sí, sí. Y es más fácil y ordenó más fácil. ¿Pusitamente el otro? Bajo a cuatro. Bajo a cuatro. O sea, el volante lo hace lateral. El 5. El 5. Generalmente, lo meto como central, el 5. El espacio corto, pues. Claro, porque el 5, bueno, dependiendo que es 5. Ojo. Pero generalmente el 5 que utilizás alguna vez en esa, por ejemplo, un Pavel Pardo no, pero sí lo puedo hacer un Enson Alba de sí. Dependiendo. La verdad es que ahí te hago una pregunta táctica. Dependiendo. Vamos a suponer que tú ya analizaste un equipo y juega con un solo 9, como dices. Sí. Y tú juegas con 4. Y está un Pavel Pardo. ¿Cómo modificas en el juego? En el juego. ¿Cómo modificas? Y hay veces lo puedes modificar. Se modifica algunas veces si tengo las variantes con los propios jugadores. Es decir, la variante como ayer expliqué. Porque vos en el minuto, una pregunta que me hicieron, vos te fuiste, pero una pregunta que me hace alguien, me dice, ¿cómo usted varía dependiendo del resultado? Por ejemplo. Por ejemplo, en el 0 a 0 vos tenés esta planeación, pero te pusiste a ganar 1 a 0, dependiendo en qué minuto. Si me pongo al principio, sigo igual, porque como decía el flaco Menotti, no te regaló iniciativa, ni me tiro para atrás. Equilibrio, ¿no? Sigo igual. Pero si faltan 10 minutos, es muy factible, y más en México, se te van a venir. Sí. Entonces, muchas veces, hasta lo que expliqué ayer, la selección que sale campeón del mundo a la Argentina, hacía línea de 3. De las 4 que tenía, protejo al centro, al pelotazo, al cabezazo, porque capaz que se viene un central. Te vas a características ya, ¿no? O sea, tienes en la banca uno que te mide 3 metros. Pero faltando 8 o 10 minutos. Sí, tienes uno que te mide 3 metros, y vas ganando, no sé, a los 10 minutos, lo aviento y saco a lo mejor un 9. Un 9. Un 9 de lógica. Un 9 de lógica, porque sé que se va a venir con todo porque ya perder 2 o 3, y viene la otra, la última. Vamos a poner que voy perdiendo, porque ahora dije que iba ganando, voy perdiendo. Si con el propio jugador, hoy hablan 4, 2, 3, 1, yo dije, bueno, si yo tengo a Fidalgo, lo mando como un segundo 9 y con Valdé, y me quedo con Jonathan nada más. Dos atrás del 9. Sí. Si tengo a Fidalgo. Ahora, si tengo dos pica piedra. Las características. Bueno, saco un pica piedra y pone uno de la banca. Y vete a su 9 para que te lo tienes en el centro. Pero esta pregunta, minuto 10. 10. Tú estás con línea de 4. Sí. Te están manejando el partido y la pelota, y ellos a la mera hora modificaron y jugaron con dos 9. Sí. ¿Qué haces? Y no tienes a un ex o no tienes a alguien que se sepa meter. Bueno, si no tienes nada, está difícil corregir. Pero si tengo, recién expliqué, si tengo un lateral. Lo puedes hacer con un lateral que se cierre y cambias al 1.5. Si tienes, por decir, un lateral que se sienta más. Y yo sabía, entendía la otra, sentar, y la otra recorría como sentar. Y vienes a volantear el otro. Y evitas hacer un cambio de banca. Sí, claro. Por eso dije. Es un gallardo. Sí, sí, sí. El gallardo ya muchas veces llega hasta a jugar de volante. Sí. Y más en este torneo, jugó más de volante. Recorres y si te traes, ya mandaste un gallardo. Depende siempre. Siempre es. Aquí tengas adentro. Siempre es ello. Ah, bueno, te nombro porque vos no fuiste jugador. Ellos. Sí, 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 porque entonces se cree que porque se puso los pantaloncitos cortos es jugador. Este no fue jugador. Y silbato. Entonces siempre digo que el técnico puede ser, uff, no es más del 30. Del 20, el 70% son ustedes. A través de los jugadores vos haces el sistema, a través de los jugadores vos haces ese equipo, ganador, campeón. Vamos a lo mismo, por decir, tú ahora, Gago, llega Chivas y ve un plantel de media a la liga mexicana, estoy hablando. Sí, 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 sí. De media, poquito más ahí. Ahí. Tienes que hacer una forma de juego donde te resulte por el resultado, porque es Chivas. O sea, Chivas, pierdes cuatro partidos y te echan. ¿Estamos de acuerdo o no? Te echan la gente, te echan el directivo, te echan la prensa, te echan todo. Entonces conozco al equipo, sé qué características tiene, juego la forma que tiene ese jugador. No voy a jugar como dice él, o sea, con los dos laterales arriba, dos nueves, dos mixtos y me quedo acá desbancada. Vos que seguís más en lo que, más que yo, segurísimo que, como estás alguna vez así bien relatando el partido y ves todo. Yo la verdad, capaz que estoy equivocado, por eso te pregunto a vos. ¿Qué tanta diferencia hay en el equipo del español? ¿Cómo se llamaba? Paunovic. Ah, bravo. Pero no, no era español, era serbio, creo, ¿no? Bueno, me decían que venían de España. Sí, sí, sí. Vivían de España, ¿no? Sí. Yo la verdad es que veo... Nada. Poco y nada de variantes. Es un equipo que juega con el mismo parado, dinámica. Sí, sí. Muy cuadrado y... Pero estuvo bien porque agarró algo que venía funcionando. No, lo felicito porque en el sentido de que, bueno, podés cambiar cuando las cosas buenas no se cambian. Puedo haber falencias y ahí sí yo voy y pongo... O matizar en algunos detalles que le gusten, ¿no? Claro, pongo la mano a donde... Exactamente. Yo veo que el equipo, el otro, llegó a una final. Yo estaba, yo estaba. En el partido que le ganan a la América, no. Chivas, aunque se enojen, vean el partido, lo que voy a decir. Hasta que no echan a Fidalgo. Chivas no había partido un tiro al arco, creo. Pero es normal, ¿no? Y tenía que ganar. Es normal cuando te cambia... No, tenían que ganar. Y no vi nada que arriesgaban. Yo estaba en la cancha y decía... Pero este equipo no va a arriesgar, va a quedar afuera, dije. Hasta que echaron a Fidalgo. Le pasa lo mismo a Chivas. Lo pasa lo mismo a la semifinal contra América, igualito. Nada más que no le echaron a nadie a América. No pateó nunca a Chivas. No, nunca ataca para ganar. O sea, el último partido. Y hasta que le meten el gol, intenta hacer el partido para ganar. Y faltó... Pero era un partido igual al que tú estuviste en la cancha. Sí, igual, era la misma cancha y el mismo escenario. Yo estuve en el campeonato. Y ahora yo estuve en este. Fue igual. Nada más que no vino la expulsión de América. Era el mismo escenario. Chivas no llegó nunca. Pero ahí entra el tema que vienen platicando ustedes, la calidad de los jugadores. Entonces Chivas sí tiene que compensar muchas cosas para competir. Y lo estaba haciendo. Te puedo hacer una pregunta. Por eso te digo... Yo, por eso algunas veces no hablo cuando no estoy en la cancha que tengo una vista periférica. Pero igual puedo hacer comentarios porque lo veo un poco. Claro. Chivas no... Ahí es donde yo considero lo que a mí me gusta como técnico. Vos dijiste algo recién y por eso yo resalto lo que hablábamos ayer. Ojo con la selección. ¿Tengo los jugadores para jugar de igual a igual? Tengo el jugador que a ver, Chivas quiso, González o Gutiérrez marcan a Valdés. Beltrán marca a Fidalgo. Guzmán o Gutiérrez marcan a Jonathan. Pongo dos extremos mentirosos porque el extremo de antes, el capaz que sabe, el que te encaraba. Alvarado. Te pongo Alvarado, Pérez. Y un 9 que recorra ahí Marín a los dos centrales. La línea de 4 que el mozo marca a Quiñones o al que te pongan ahí. Y el otro que manda a Cendillo. Pregunto, pregunto. Es lógico lo que pasó. Es decir, en toda mi vida que empecé a los 18 años a jugar y hoy tengo más de 70 años, veo siempre lo mismo. ¿Cómo crees que es ganarle? Si da algo en alguna jugada te la va a hacer. Y vos uno tenés para que te... Ya vamos a la calidad, ¿no? Claro. Uno solo vos tenés, que es Alvarado. El otro tiene a Valdés, que en una de esas te la hace. Quiñones. Quiñones, que te la hace. Cendeja, que te la puede hacer. Que Henry... No, 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 no. Entonces... No, no, no. Claro, entonces yo algunas veces no quiero hablar porque voy a criticar. No es que critique, es algo que cada vez me enseñan más que no estoy equivocado. Pero venimos hablando de lo mismo, ¿no? Al fin de cuentas es la calidad del equipo, del jugador. Pero cambia el sistema. Sí, lo que dice Ricardo es que si no tienes tanta calidad... Cambia el sistema. Cambia el sistema. Acomodas el sistema para... A ver, a ver. ¿Pero tú cómo cambiaría ese sistema? A línea de tres. ¿A línea de tres? Porque yo juego contra Valdés y Henry te pongo tres. Ahora, a Quiñones que me lo siga mozo. Hasta su casa. Ah, entonces hay algo, hay algo que... Eliminas a un jugador, por decir ahí. Y sí, y tengo al otro pibe y si no pondría ahí, no sé, a Pérez, que es otro corredor. Sí son corredores. Son dinámicas, dicen ahora. Pérez de carril. Sí. Yo creo que él diría, yo creo que él diría, yo creo que él está diciendo mozo, que de volante. Sí, sí, sí. Pérez de carril, jugaba de ocho. Sí, sí, sí. Él no era estricto. Era extremo. Luis, extremo, extremo le están diciendo mal a la palabra, son volantes que ponen. Sí, sí, sí. El extremo el señor lo debe de saber porque a sus años que empezó, que fue en el año 95, ¿no? Por lo que vi. No, 95, ¿cuál yo? ¿Empezaste a debutar? No, 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 yo debuté después de que te vas tú con el zurdo. ¿91? Sí, 90, 90, 91. 95, entonces ya fue la Copa América. La Copa América, todo eso, sí, sí. Bueno, ahí había extremo. Vos habrás conocido Chupón Rodríguez. Sí, claro. Apoy Moreno. Sí, sí, sí. Apoy, lo viste en ese entrenamiento, ahora eso voy. ¿Sabes a quién le pegaba este, al venado? Al venado. Sí. ¿Al venado? Sí, no lo podía agarrar. Y chiquito así, ya le decía, ¿qué es? Me haces otra más y te aviento al árbol, le decía yo. Y me iba al vestidor y te iba allá, le decía, y si mañana vienes igual, peor, le decía yo. Sí. Me picaba para allá, me picaba para acá, se separaba. Para adentro, para afuera, ¿no? Bueno, te habré esto. Bueno, te habré esto de acordar. Tendría él... 17. 17. 17 contra Brasil. En Jalisco. No, ya tenía más. Y tenía 19 años. Bueno. ¿Hay una edición a ver? Y lo criticaron, la rompió y lo criticaron porque con un zapato naranja rojo, la prensa menos de... Se fijaron más bien en eso. De un jugador joven que cómo encaraba, qué virtudes tenía, qué calidad tenía. No, se fijaron, esa es la prensa de acá. Ahí está el chiquito. Hoy es su cumpleaños, el Venado. Hoy es su cumpleaños. Felicidades, Venado. Felicidades, compadre. Ya le mandé su mensaje en la mañana. ¿Ah, sí? Para que no chille. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Es lo que hizo el día contra Brasil acá en el Jalisco, en la selección mayor, ¿eh? Que hizo explotar el estadio cuando entró y empezó a hacer su gambeta. Y en Argentina ya lo ponen como Maradona, Méndez. O lo venden en 10 palos. Claro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que allá... Lo enaltecen. Y acá te quieren hundir. Pero a lo que vuelvo a repetir de Chivas, que no llegó una vez, pues es lo que hablamos ayer. Si vos... Y cada día me lo confirman más. Me dicen Chivas, sí, corrió, jugó. Sí, porque jugó hombre a hombre por todo lado y no podés ganar. Sí. Porque, por ejemplo, otra variante. Si vos ponés, a ver, marco a Fidalgo. Está bien, tengo que marcar a Fidalgo porque es un gran volante. Dice, bueno, pero en un partido anterior, no sé cuánta quién fue, puso a Alvarado como doble contención. Explícanos, ahí en la tabla, Ricardo. ¿El qué? Ahí, eso. Es que la gente, hay veces que me dice, es que no entiendo de Ricardo cuando nos habla. Pon ahí América y pon a Chivas. ¿Cómo jugarías tú? Con ficha. Con ficha. Pero lo mismo, lo mismo que hicimos con... Sí, pero mira, vamos, vamos. Este porque quiere aprender. No, 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 porque quiero que la gente entienda con nombres. Porque y aparte, aquí está América, los amarillos. Línea de cuatro. Dos contenciones. Mi Valdez, ahí mi Valdez. Y acá, sendejas, ¿no? Ahí está. El portero, te falta. Si no, pues ganamos. Si no, ganamos. Aguas, Aguas, Aguas. Aguas, Aguas. ¿Dónde está Fidalgo? Eh, Fidalgo aquí. Aguas, Aguas. Aguas, Aguas. Justo, mira. Están perfectos los rojos. Mira, ahí está. Lo dejamos acomodado, papá. Mira, mira. Yo jugaba así. Pero le explicamos a la gente. América, Malagón. Malagón. Juárez y Linovsky. Linovsky acá. Israel Reyes. Calderón. Calderón. Fidalgo y Jonathan. Quiñones. Sendejas. Y Valdez. Este, Valdez. Sí. Y Henry. Primero, ¿cómo jugó él? Así tú pondrías a Chivas. No, no. Así jugó. Así jugó. Chivas jugó así. Yo les expliqué lo así. Con el tal Arangel, Chiquete Orozco, Tiba, Mozo, Castillo, Eric Gutiérrez. No, no inició, ¿eh? Eric, en el segundo partido no inició. González. González. González, sí. González. Porque estaba lo del hombro. Sí, González. González. Pocho, Beltrán, Alvarado, Marín y Pérez. Y Pérez, sí. Así jugó. Así inició. Así. Al iniciar así, yo qué veo. Hombre a hombre. Hombre a hombre. En todas las zonas. Mano a mano en toda la cancha, ¿sí? Sí, sí. Entonces siempre dije yo, desde que me hice técnico, para jugar yo así tengo que tener mejores jugadores. Sí. O sea, ser América. Sí. Hubo un partido, no sé contra quién, por lo menos, donde puedo ser más agresivo. Alvarado, acá. Adentro. Y jugó el que jugaba... Ah, el Cone Brizuela. Brizuela. Muy bien, acá el asistente. El asistente. Gracias. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, puedo entender que en una pared o en una gambeta puedo generar esto. Con Alvarado. Lo que hace este. Lo que puede hacer Fidalgo. Ah, este Fidalgo. Entonces. Él te revienta este y te aparece ya aquí los dos. Te equipalo. Y te equipa con Jonathan aquí. Sí. Te equipalo. Pero si vos me pones marca, marca nada más, con tu 4-4, marcando a este, yo lo veo. Vos me decís no llegar a una galarga. No van a llegar como lo vi yo. Por eso te dije que ya lo había visto con el técnico anterior. Sí, con Pau no. Entonces cuando me dicen, pero ¿y este técnico? Es lo mismo. ¿Qué me muestran otros equipos? No tengo la individualidad. Sí, es decir, América es mejor en calidad que yo Chivas. Pero por supuesto, ¿no? Y cambias, ¿cómo cambias? Lo que hizo Cruz Azul. Ya te lo demuestra. Menos de jugar así, ya te hago esto. Te genero un volante más en la media cancha. Y los puso en duda cuando abrió los dos. Y te hago así. Ya sé qué harías. Este sería Alvarado. Pero por supuesto. Ya te estoy conociendo a ojos cerrados, papá. No es Alvarado. Buscaría, sí, es Alvarado. Ahorita en este Chivas. En el jugador más desequilibriante. ¿Por qué? Porque yo generalmente, donde tengo más desequilibriante, te voy a atacar. Lógicamente que este va a venir haciendo esto. Este va a venir acá. Acá, acá te voy a empezar a hacer el problema. Acá. Este o este, dependiendo qué jugador tengo. Acordate que yo puse acá a un jugador como el Gringo Castro. Bueno, tengo a Beltrán. Es lo mismo. Es lo mismo. Oye, hablamos de pica-piedra si sales con... Vení y hacerme esto, mirá. Ensúciame ahí. Ahí. Y no entres a jugar. Ensúciame ahí. Había un entrenador que le dijo a un jugador... ¿A dónde te agarré? Ahí te lo dice. ¿A dónde te agarré? La pelota acá. Esto es lo que quiero. Espacio porque lo genera. El problema que viene y te hacen esto. ¿Se iban a pedirla? No. No, no. No, no, no. Por eso puse al Gringo Castro. ¿Ibas a contar una anécdota de tu que camina? Sí, un entrenador que tuve yo le dijo a este... Ábrete, aunque no la toques. Sí. ¿Aquí quédate? Sí. No quiero que me cruces, no quiero que me hagas acá, no quiero... Nada, aquí quédate. Perdón, es este. Este es el lateral. Sí, sí, esto es. No quiero que te vayas ni para acá, ni para acá. Sí, sí. Tita el partido. Hasta acá se va. ¿Y quién era? Esto empezó a ser así. Damián Álvarez. Damián, saludos Damián. Pero a ver, con lo que quiero cerrar es, con el actual plantel de Chivas, el actual plantel de Chivas. No, no. ¿Tú jugarías con tal... No es el plantel, vuelvo, espera, espera, no me pongas eso. Ah, no. No. Él habla de... Yo hablo sistema. Por eso. Sea el que sea, yo a dos... Él habla para contrabastar esto. No, yo sé, yo sé. Nada más le quiero poner nombre. Dos, significa que es una mentira que no hagan esto. Son tres, ¿no? Sí. O no son tres. Sí, aquí uno, dos, tres. Bueno, yo te hago así. Porque divido la cancha. Es decir, es más fácil que esto. Porque te hace así, te hace esto y me hace... Hay más duda, ¿no? Así es más duda. Así como dices tú, que teniendo a este aquí, a teniéndolo aquí. No, no es lógico. A teniéndolo así, por decir. Hay más duda, hay más duda así que así. Sí, porque dividen. Sí. Divide. Esto ya está trabajado. Ya está firme, claro. Cuando la pelota está por acá... Ah, esta es la pelota. Aquí está. Cuando la pelota está por acá, estos dos están así. Están así. Yo no los quiero acá. Están así. Todavía ahí te puede hasta achicar, te van a tirar el pelotazo. Uno no se equivoca, Trezi. Uno no se equivoca. Trezi. Trezi. Este salió, este salió... Sí, porque tiene que haber coordinación. Se que habilitó. Ya me pasó eso. A ver, nada más rápido, para irnos para allá. ¿Tú serías tal, Arrangel? Yo sí. ¿Sepúlvelo? O Briseño. Si se pulvea me sal... Dependiendo, conociéndolo... Yo creo que tú erías Briseño. ¿Quién sale mejor? Ah, entonces sería Briseño. Aquí más bien pondría a este de carrilero y recorría al lateral. Orozco. Orozco. Sí. Orozco. Sí, Orozco. Acá Briseño. Briseño y Tiba. ¿Tiba? ¿Tiba? ¿Moso? No, eso sí. ¿Acá Pérez? Pérez, ¿por qué? Sí. Pero lo que hace con Briseño te va, haz de cuenta, a la defensiva, donde dices tú que pones eso y este se va a quedar hasta acá. No. Pero es el espacio aquí. La chica. O sea, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? ¿Qué? Vino acá y va a ser técnico. Que tiene que haber venido, pero la verdad, digo, por las características, digo yo, ¿eh? No estoy hablando mal del pollo, sino la característica del pollo es encimar. Arriba, ganar arriba, encimar. Pero su característica a jugar con una línea se tira demasiado atrás. No te preocupes, no te preocupes. O sea, habrá algún joven que Briseño viene acá, mira, afuera. O sea, nada fijo, ¿verdad? Y pongo a otro acá, no te preocupes. No, no, de parada está bien. Yo digo porque dices que Briseño, la característica de Briseño es tener, has de cuenta, tener un jugador fijo para poderlo marcar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Yo por eso puse Briseño acá y se pulve. ¿Ves que allá hay una cámara? Cámara. Mira, yo dije esto. Él puso acá Sepúlveda y estaba Orozco. Y yo, y Briseño. Ahí sí. Y yo le dije a él, para, dije, yo quiero que este de repente es contención. Protagonismo, protagonismo. Claro, tiene que saber y salir. Entonces me dijo, entonces no, Sepúlveda acá y Briseño acá y Sepúlveda acá. No era por marca, era para ver quién salía. Para salir. Sí, es. Es que él prioriza la salida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero él quiere salir por los dos lados. Sí, sí, sí. No, pero él quiere salir por los dos lados. Lógicamente que siempre se sale por un lado. Sí, aquí con chiquetes. Pero si salgo por el chiquete, este tiene que venir acá. Alvarado. Sí, sí, sí. Y este es el que estira. Lo que hizo acá este, ahora ese te pica piedra. Sí. Y no lo que dijo él, que después vino acá, no, 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 no. Ese es el que estira. No, el otro piso. Este es el que salgo. Este vino acá. Abro bien. Así. No necesito tres contra dos. Cuidado con esto. Esto así, ante la pelota. Esto no sirve. Sí, no, lo sacás aquí, ¿no? Los dos. Sí, los dos. Con uno solo la voy a buscar. Con uno solo. Si él es así, ahora... Este es Orozco. Dile chiquete. Sí, pero si fue baldea y ahora vengo con este acá. Con movilidad. Porque todavía tengo los dos volantes acá. Ahí. Si viene acá, ¿es este sermente aquí para recibir? Sí, sí. Pero no salgo así. Vuelvo a aplicar. Él tiene esto. Yo no hago esto. Yo salgo sobre un sector. Voy allá. Bueno, acá porque está muy cerca, pero... Para que la gente sepa. Este ya se transformó en lateral. Sí. Ya mandé acá. De volante. Pérez. Sí. Viene, dice, entre medio de los dos. Lo habías escuchado. Divide, divide, divide. Divide, este divide. Este te quiere marcar entre medio. Ahora es este que viene acá. A ver qué haces este. Lógico, porque ya tengo que dar. Y si te aprieta. ¿Cómo? ¿Algo así? Por eso hay aquí. ¿Por eso hay algo así? Por eso te digo. O sea, sales. Más fácil. Chiquito. ¿Aquí? En medio campo, tú aquí pondrías a Edson Gutiérrez, a Edson, o a Eric Gutiérrez, perdón, o a Oso. Con una línea de cinco, los tres mejores que tengan pelotas. Gutiérrez y Guzmán. Gutiérrez, Guzmán y Beltrán. Sí. Junto con un punta. ¿Chícharo o Marín? Marín. ¿Marín? Sí. Pues yo no sé qué le pasa. ¿Yo pondría el Chícharo? ¿Cómo te tiran las preguntas? ¿Qué chichar? Yo aquí pondría el Chícharo. ¿Y qué pasó con el Macías? Ya lo van a... Se va de Chivas. Y sigue. Y la rompió en León y acá no juegan. Y lo van a sacar. Chícharo solo acá no puede jugar. ¿Tú no lo pones? No. Chícharo solo no. ¿No? ¿Prefieres a Marín? Te avienta 10 movimientos, no tiene una pelota. ¿Y Marín cuántos goles hizo? No, pero por decirlo, o sea, haz de cuenta, de nuevo a Marín, para el sistema de Chivas te ensuciaba el partido. Sí, pues sí. ¿Escucaste lo que dijo? Vení y sentate. Vení y sentate. Para terminarla, si querés. ¿Vos viste lo que dijo recién? ¿Qué? Por eso es periodista. ¿Qué es? ¿Qué dije? Porque a los periodistas siempre escucho lo que dijo el señor. Ahora te iba a decir lo que dijiste. Sí, sí, sí. Increíblemente dijo, y Marín cuántos goles hizo. Porque te la voy a decir. Lo mismo pasó con Santi y el otro, ¿cómo se llama el otro? Rodríguez, el nombre. Raúl. Raúl. Entonces yo le dije, señores periodistas, fíjate en qué liga juega uno y en qué liga juega el otro. Porque este tiene más o menos 15 opciones de gol. Y este tiene cuatro en la liga que juega y en el equipo que juega. Y el señor, como es periodista, dijo recién, ¿cuántos goles hizo Marín? Nada más que ahora yo te pregunto, ¿cuántos pases de gol le pusieron a Marín? Muy poco. En mi equipo no hay forma que juegue Marín en lugar del Chícharo. ¿Cómo? En Chivas, en mi equipo no hay forma que Marín juegue en lugar del Chícharo. Marín toda su carrera jugó en expansión nada más. Pero es lo que hay. Por eso es lo que hay. Por eso, pero ahorita te acabo yo de contestar. Al sistema de Chivas es mucho mejor Marín que Chícharo. Prevalece la defensiva, no la ofensiva. Yo voy a poner con una sola cuestión nada más y con esto termino. ¿Y si priorizas la ofensiva? ¿No estás Chícharo? Yo me enfrento a vos. Pero no hay quien tira acá. Yo me voy a enfrentar a vos. Y como bien dijiste vos, para que la gente escuche, recién la escuchó, que jugás con el Chicha. Sí, yo jugo con el Chicha. Ok. En lo primero, me regalaste toda la salida. Sí, por lo que dice... No tiene ya para ir a presionar. Ya me regalaste toda la salida. Si jugara con dos extremos clavados, ahí sí. A lo mejor los surtos de peros. No igual, aunque tenga los extremos. No digo, la ofensiva. Ahora, hay un problema que mis asesores me tienen que ayudar, los que están atrás de cámara. Si alguno de los técnicos o los que trabajan en alguna fuerza básica o los que trabajan en alguna escuelita o los que están en expansión, no entienden una cosa. Hay un error garrafal en la salida. Cuando se abrían los dos centrales, voy a terminar con esto. No se paren, es un minuto nada más. A ver si entienden esto, por favor. Te voy a poner la espalda. Lo que no entienden, que todos se basan en el 4-3-3... ¿Puedes voltear poquito, Ricardo? Sí, ahora me volteo, pero pará que te voy a poner algo. Que te esperes poquito. Todos aprendieron de este sistema. Este es el arquero, la línea de 4, Piqué, Puyol, Busqué, Iniesta, Sabi, Alves. Empezó con el que dije yo a Vidal. Después vino Jordi y esto. Tres puntas y un mes. Lo que... A ver si alguno me dice, me manda un mensaje. Antes, lógicamente, la pelota... Ahí está. Se abría. ¿Y bajaba Busquets? Se abría. Porque hay 2-9 para que este haga esto. Y generaban la salida a la Volpeana que pone Guardiola. Tres contra dos. Saliendo sobre un sector. Ya empiezo a abrirte sobre un sector. Sobre un sector. Cosa que si te hacen entre medio de los dos... Porque la escuché 100.000 veces, por eso sigo. Juego, ya estiré. De acá a acá son 30 y algo de metro, 35 más o menos. Termino con esto. ¿Por qué quise hacer esto? Busquets se metió, ¿no? Es lo mismo. No. Yo creo que debe ser lo mismo porque siguen abriendo. Ah, ok, ok. Ricardo dice que en la actualidad ya no hay dos delanteros. Hay un delantero y un media punta. Y siguen haciendo lo mismo, abriendo a los dos centrales. Sí, no entiendo. ¿Eso tú lo hacías con otra presión? En el máster que yo hice, salidas, yo te hago esto. No sé quién es el que mejor salga, pero vamos a ponerle... Vamos a ponerle el que tú quieras. Dos y acá. Sí, es medio ofensivo, ¿no? ¿Eh? Que eres muy ofensivo y cuántos aventaste para adelante. Para generar espacios atrás. No, no, mirá. Vos estás así. Con tensión, dijimos. Sí. Lateral. Sí. Esta la expliqué, ¿eh? Vos estás así. Estamos de acuerdo. La mayoría está. Valdés, Henry, Quiñones, esto. Si yo tengo un central espectacular, lo dice yo, señores, miren un poquito, ya que todo aplaude en el Manchester City. Mírenlo. Tengo un ston. Tengo un pizarro, el de tigre. Te hago así. ¿Por dónde quieres que salga? Este se mueve. Está la pelota. Voy ahí. Abro. ¿Lo voy a dejar acá? No. Estoy obligado a hacer esto. ¿Qué es lo que hice? Si vos venís acá, la pelota la agarro. ¿Me querés apretar acá? ¿Qué es lo que hice? Ahora te hice con ston. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvemos a lo mismo. Lateral. No tengo un ston. No tengo un pizarro. Lo único que te hice es esto. Bueno, ¿quién de los dos mejor sale? Estoy en... En Chivas. Este, ¿no? Roscop. Sí, claro. Se me quiere poner entre medio de los dos, Valdés. ¿Cómo me marcas? Allá no llega nunca. Este me quiere venir acá. ¿Para qué tengo el ancho de la cancha? ¿Con dos vos me querés tapar? No. Vuelvo a lo mismo. Se quedó ahí. Valdés quiere hacer esto. Este hace así. Ahora hago así. Siempre hago amplitud. Entre medio de los dos yo le decía, no es este. Igual no llega. Cuando dirija, te puedo hacer una charla tomando. ¿Me pagas un café? Yo sí voy a llegar, ¿no? Con el que te dejó plantado allá en Querétaro. ¿Qué fue de compras en Querétaro? Como si fuera Houston, ¿eh? Se fue. El Cali. El Cali. Sin nombre. El Cali. El Cali. Es que Toño García, yo estaba en Querétaro, y Atlante, que estaba para ascender, Liguilla, juega con Gallo de Querétaro, ¿te acordás? Juega de Cruz Azul. Sí, sí, sí. Estaba Santana, estaba este pibe que estuvo dirigiendo Carvajal. En Puebla. Estuvo en Puebla, ¿no? Estaba Carvajal, estaba Ruiz. Que después fue a Toluca. Un equitito. Eran todos de Cruz Azul. Entonces Toño García, que se vuelve loco, habla con el Calimán Guzmán. Está bien. Llegó al... Siete y media, ocho, ocho y media, cenaban al hotel de la concentración en Querétaro. Yo estaba viviendo en Querétaro porque dirigía a Querétaro. Yo estaba en Juriquilla. Me llama Cervante, el chiquilín. Me dice, vení que tenés que decirle al Calimán cómo juega Gallo de Querétaro porque yo lo veía. Sí. Que estaba a mesa dirigíndolo. Con el finado Miguel Marín, que estaba de ayudante. Sí, 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 yo voy y le explico. Entonces llegó al hotel y digo, venimos a ver al Calimán, Cervante y yo. No, el Calimán se salió de compra. ¿Salió a dónde de compra? En Querétaro, sí. No estamos en Dallas ni en Houston. En Querétaro, en Dallas. ¿Cómo ves, Camila? Sí, ¿qué crees que le digas? Se creía que todavía en una plaza, ¿va? Sí, viste cuando vamos a Estados Unidos que todos se animan. Al Mall. Y antes de despedirnos, que nos cuente de aquella Copa América y ese partido contra Brasil, Chabalón. Mira, mira, mira. Se enojaba cuando le digo. No, 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 no. Antes de eso, no, no. Antes de eso. Me equivoqué. Ese día tuviste un ángel que metiste un gol de la mitad de la cancha al atras a Ovaldo. Lo viste adelantado. Te explico por qué lo vi. Sale Osvaldo con pelota controlada, con la pájara. Chávez, con Carlos Chávez. Y nosotros nos tiramos hasta medio campo. Quita el cancha. Porque el equipo salía bien, salía bien jugando, sí. Entonces hace una circulación de pelota, Atlas, y yo agarro de espalda a Ovaldi. Agarro de espalda a Ovaldi. Yo lo estaba apretando como lateral, era extremo. Sí, igual. Y me corre hasta media cancha y yo lo sigo apretando. Cuando le tiran la pelota a él, yo me le anticipo. Claro. Entonces la pelota me queda adelantito de media cancha. Nosotros no tenemos ningún jugador y Osvaldo se queda en el límite del área grande viendo el partido que estaba jugando. Entonces yo cuando yo lo veo, la intento. La intento para nunca me imaginé meterla ahí, la verdad. Inclusive cuando le pego, yo me voy cayendo. Y todavía comete un error Osvaldo para mí, que se voltea, le da la espalda a la pelota. Entonces la pelota le pasa por acá arriba. O sea, él corre hacia la portería y él lo que hace es aventarse de contra hacia la portería. Y la pelota le pasa. Pero fue una que aprieto yo a Wally, me la anticipo y me queda la pelota ahí enseguida. Y ahí le pego. Pero ahora que me metí para ver tu historial, 19 goles hiciste. 19 goles. Nunca viste que ahora en el fútbol moderno te hubieran puesto de extremo izquierdo. Sí. Y viste que ayer no fuera de extremo izquierdo. En el fútbol moderno te hubieran puesto. ¿Cómo no naciste ahora? No, y si te explico, yo de chico era extremo izquierdo. ¿Viste? Yo estaba equivocado. No, para ser 19 goles algo tenía. Sí, no eras un Mario Carrillo, por ejemplo. Yo tuve a Mario de lateral. Lo único que sabía era lo que pasas a los shorts. Se ponía así los shorts. Ay, Marito, decía yo. Ay, Marito. ¿Y en el gol que más recuerdas, Camilo? No, es un holazo. Sí, un holazo. A lo que voy por esto, olvídate que lo que dijo recién, no esperas. Pero tuvo la visión, primero que anticipó, pero ya tuvo la visión a donde vio Osvaldo, donde estaba, a eso voy. No hay hoy jugadores que tengan esa visión cuando vos le decís que decía el flaco Menotti. Hay que saber leer el partido. A mí me dirigió Menotti en las elecciones. Claro, en el 22, 93. Sí, y me sube a la mayor también. Sí, yo era el único que iba al centro de los entrenamientos. Sí, sí, sí. El flaco me decía... De hecho, el sube a Ramón Ramírez también. Claro, ahí me decía el flaco, Ricardo, ¿le puedo decir algo? Sí. Los técnicos mexicanos saben mucho. No fue uno verlos. Dije, no, mire, me parece porque son más prohibidos, son más quedados. Pero, si usted no lo llama, si alguno de la federación invita a Iván, si no, no van a venir por un respeto. Yo no, porque era un caladura y yo iba. De lo que hablábamos de inicio, fíjate, ahí regresamos a la mesa, Menotti en paz descanse, nos decía, ustedes trabajan en la chique, aunque nos metan 10, de verdad nos decía. Nos metieron 5. Sí, aunque nos metan 10, decía. No te acordás que fueron contra Brasil, 5 te metió en Los Ángeles, y se lo dije. Están haciendo presis sin referencia. Sí, sin referencia, y la pelota. Pero, ¿sabes qué? De verdad te lo digo, y lo digo abiertamente, desconocíamos totalmente la chique nosotros. O sea, era para nosotros algo nuevo, la verdad. Era algo nuevo. Achicar en espacio para nosotros era nuevo. ¿Qué significa que ustedes no miraban fútbol? Porque te voy a explicar, el gran achique, el maestro. En ese tiempo no parecían tantos partidos en tele, la verdad. ¿Y cómo yo lo vi? En la Rigo Saki en los 82. Ah, yo también lo vi con... ¿Y como achicaba lo achicaba? Sí, sí, sí. Con Bares y Maldini, Tassotti, Costa Curta. Costa Curta. Tassotti, Maldini. Yo sí lo vi. Maldini, vos tendrías que ver a Maldini, no, porque vos jugaba de este lado. De acá y de ahí, por dentro también de Centrano. Wow, de los dos lados. No, de Centrano no te veo. No, pues digo, jugar. Y empiezo, o sea, y achicamos, y él decía, de esta selección olímpica tienen que salir mínimo seis para la mayor, o sea, él decía. Tenemos que trabajar igual que la... Ahí está la mayor. Cayetano. Sí, estaba Cayetano. Rodríguez. Cayetano Rodríguez. Claro. En la baja estaba Cayetano, que empataron todos los partidos. ¿Y qué era donde fue? En Barcelona. 1-1 Australia, 1-1 Camerón y 1-1... Por 1-1. Sí. Empataron los tres partidos, no fue. Sí. Estamos fuera. Lo quería matar el flaco a Cayetano. Y hicimos pretemporada con la selección mayor, o sea, nos juntaban los dos grupos. Siempre nos juntaban Menotti y Llogarán en ese aspecto. Siempre tocó... Bueno, ahora sí, preguntarle del... Lo que ves que estamos ya introduciéndonos en Copa América, ya decíamos de esa semifinal en Bolivia, en La Paz, este partido contra Brasil fue en Santa Cruz de la Sierra, en el estadio Ramón Tahuiche Aguilera. Sí. Pero no te equivoco... O sea, a ver, hay uno en el que te rebota, ¿no? No, no, no. Los dos fueron contra Ronaldo, ¿no? Yo me... Parte lo agarró Ronaldo, el fenómeno. No, la selección de Brasil era una... Era de las mejores... Un equipazo. Sí, un equipazo. Yo me equivoco en el gol de la línea. En ese me equivoco yo. ¿Cómo fue a ver? En ese me equivoco, estábamos haciendo un partidazo, le íbamos ganando... De hecho, yo le pongo... Yo le tiro un pelotazo, no fue pase, tiro un pelotazo a Luis Hernández, bota en medio de Aldair y de... Y les gana. Y se las gana entre los dos y mete el gol, 1-0, 2-0 de Luis, un cabezazo. O sea, íbamos ganando 2-0, empezó a llover, empezó a llover. Ya, estaban haciendo un partido perfecto. Un partidazo perfecto. De hecho, te lo voy a decir, llegamos y Bora dijo, estaba asustado. Estaba asustado, o sea. Estaba asustado por el resultado. Sí, sí, sí. Qué rica este camino. No, de verdad, o sea, dijo... ¿Qué dijo? No nos decía nada, decía, pero picho mate, pero qué... ¿Qué te decía? No, despiértense. Pero picho mate. No, le dijo, despiértense que te hagan un sueño. Todo sí, sí, sí. Bien más. Decía, pero qué les digo, dicen, si vamos ganando, dicen... 2-0, Brasil. Y estábamos jugando un partidazo. Empieza a llover con minuto 15, nosotros llevamos fallado. ¿En segundo tiempo? Habíamos fallado cuando tenemos de segundo tiempo una, Palencia otra. Habíamos fallado como cuatro, en el minuto 10-15 de segundo tiempo, lloviendo. Entonces, tiran una pelota por la línea a Leonardo. A Leonardo. Ah, el enganche, el güeyito. El blanco. ¿El que le ha dirigido? No, estaba de volante, jugaba de cambiado, perfil cambiado, jugaba por derecha. Me calla a mí... No me acuerdo cómo se llama el latilar. Era Roberto Carlos y Cafú. Imagínate. Imagínate quién se le vino. Ya empecé a sudar, imagínate. ¿Quién empecé a sudar? Ya pasó el partido y ya empecé a sudar. ¿Quién empecé a sudar? Cafú. Estaba Cafú y Roberto Carlos, o sea, ni a quién parar, tío. Luego estaba... Yo digo de broma que estaba Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Estaba Ronaldo, Romario, Ronaldito. O sea, todos estaban ahí. Estaba todo Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Estaba Dungal, contención. Ah, contención de cinco. Finche equipazo. Estaba Tafarel. ¿Cómo iban 2-0 ganando, dice? ¿Cómo fue ese? Estaba Tafarel ahí. También de portero. Se sigue sorprendiendo, Ricardo. No, de verdad, era equipazo. Y empieza a llover. Entonces, tira una pelota larga a Leonardo. Ese fue mi error, ¿eh? Un descuido que en el fútbol te pasa. Yo lo quiero cubrir a Leonardo para que la pelota se vaya. ¿A córner? No, no, no. ¿Y la meta? A saque de banda, a favor mío. Y cuando yo lo hago así, Leonardo me hace así. O sea, me da la vuelta y la pelota se atora. Se atora por la lluvia. Entonces, tira un talón y yo me quedo rifado. O sea, me quedo allá. La controla dos, tres veces. Por mala suerte mía, le pega y le pega a Claudio aquí. Y se le desvía a Ríos y gol allá. 2-1. Digo, ese fue mi error. Descuido. Que de hecho, yo cuando doy las pláticas a los niños, les comento yo que... Que lo peor que puede hacer un futbolista es el descuidarse. En minutos o en segundos pierdes un partido. Ahora pasa eso y ahí ya dicen en la madre. Y seguimos igual. Y seguimos igual, fallamos otro. El equipo nunca bajó los brazos bien, bien. Es más, para mí, te lo digo, independientemente de lo que pasó contigo con Brasil, fue un parteaguas ese partido para que el mexicano creyera que se le puede hacer partidos a Brasil. Para mí. Entonces, en el segundo gol, en el que yo me meto el autogol, Romario, la que nos hizo aquí también en el Jalisco, nos hizo como mexicano, dijo. Que te mete dos goles así, ¿te acuerdas? Sí, bien. Acá, que ibas ganando y te empata. ¿Te acuerdas? Acá en el Jalisco. Bueno, dan un pase, filtrado. Yo vengo de como lateral cerrando. Cerrando. Porque queda rifado Pavel. Queda rifado Pavel. Sale Claudio, sale Joel y queda mano a mano contra Ríos. Entonces, cuando les hace la que hace Romario. Ah, que engancha así. Le queda franco. Así que te la lleva ahí y te hace esto. Le queda franco a Ríos. Le pega así como le pegaba siempre. Y yo vengo cerrando como loco allá, lloviendo. Dije, ahorita la saco. Y yo intento, mi intención siempre fue sacarla. No habría dicho, la está tirando afuera y la mejor la meto. Sí, dije, para cerrar bien, ¿no? Y cierro, o sea, y cierro. Por lo que quieran, la quise sacar y entra ya. Te digo, pero ya era. Y voltea arriba y se me dice, iba para afuera. Le digo, aquí voy a andar. Le digo, si tú crees que me voy a dar cuenta. Le digo, viene la pelota cerrada. Entonces, allá, me dice, iba para afuera. Le digo, sí, ¿qué quieres? Que la vea de allá o la vea de acá. Y ahí los empata. No, ahí ya 2-2. 2-2. 2-2, Ricardo. Pero ahí viene lo bueno. 2-2. El cierre del juego, ¿verdad? 2-2. Y te digo, y seguimos. El equipo sigue igual, sigue igual. Y faltando cuatro minutos, pum, otro gol. Pero ya ese ya no. Ese ya fue uno de... Ronaldo, ¿no? De Ronaldo. Ronaldo. Les hizo caño como a tres. Sí, y la engolaza. Sí, la mete en contra. 3-2. La verdad, digo, a pesar del error... ¿Y ya no estaba asustado Bora ahí? No, ya le llegó la sangre donde estaba. O sea, como... Volvió de normal. Volvió de normal. Respiró bien. Respiró. Dijo, esto es normal. Fue un partido bien hecho. Ellos estaban sorprendidos que nosotros le íbamos ganando. Mismo Brasil estaba sorprendido. Se estaban peleando. Dunga, un líder. A Ronaldo le gritaba de todo. A Cafú le gritaba a Leonardo. O sea... No, 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 no. Todos se gritaban. ¿Qué año fue? En 97. Después nos meten... Antes de eso nos meten 5 en Miami. 5-0. Antes de la Copa América. ¿Te acuerdas que era Nike? Y México era Nike y ellos también. Ah, sí. Hicieron un partido en Miami. 5 nos hicieron. Pero ahí estaba yo en la banca. Estaba Luis García, Hermosillo. ¿Y cómo lo veías el juego de la banca? El tío y yo. En 10 minutos llevábamos 3 adentro nosotros. ¿Quieres entrar? No, aquí se ve bonito. Dice yo. No seas, cabrón. ¿Cómo lo veías? Yo me divertía. Agarra a Tafadel. ¡Ping! Así, como le pegan. Sí, le pega. Le agarra a Roberto Carlos así de aire. Con esto. ¡Ping! Hasta el otro lado. Acá fue así. Controla. Control orientado. Centro a Romario de volea. ¡Ping! Le dije nada. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, aquí los quedamos 10 de partido. Sí, nos... Tren nos hace Romario. Y luego estaba jugando ahí, tu compadre. Sí, pero estaba pensando. Pero en esa época todavía todos jugábamos 4-3-3, ¿no? Sí, 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 sí. O ya jugaban con dos arriba. No, no. Jugábamos 4-3-3. Porque Tafadel se juega por fuera. Claro. En esa época todavía se jugaba 4-3-3. Sí, sí, sí. Y este... Volvemos a lo mismo. Y faltando 5 minutos del primer tiempo, entré. Caliente a mi querido. Ay, chino, dije yo. Vamos para adentro. La verdad, como jugador, ya nos llevaban 4. ¿Qué haces? Sí, te querías decir. Yo dije, ahorita entro a ver qué hago, ¿no? Algo hacemos. Dije, no, empatar no vamos a empatar. Les metieron un gol más. En serio, la verdad. Les metieron un gol más y yo perdí unos cero. Llegaste a tu casa. ¿Cómo les fue a tu esposa? Y tú creíste yo unos... Nos fue bien. Cinco, manita llena, nos dejimos. Pero está bien. Digo, ahorita lo digo de broma. Pero sinceramente, digo, aprendías mucho. Antes, en esos partidos, aprendías la selección. Ibas contra Brasil. Sabías que ibas por 5, ibas por 3, ibas por 4. ¿Cierto o no es cierto? Ibas contra Argentina, ibas por... O sea, es muy difícil. Hay que reconocer. Ganarles. Como decía, escuché aquí a mi compadre, el tibu. Te metes 7 partidos contra Argentina, empatas 1 y pierdes 6. Te metes 7 partidos contra Brasil, empatas 1 y pierdes 6. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y hoy, que tenemos más dudas, está peor. Está peor. El cambio generacional. ¿Tú cómo vislumbras a México para la Copa América? Yo la veo complicada. Ojalá y me sorprendan. Ojalá y me sorprendan. Pero yo creo que están llamando a seleccionados sin tener el mérito de estar en selección. Para mí. Jugadores que, con todo mi respeto, no es para el nivel de selección. Es como Camilo, en su momento, para criticar, digo. Es como Camilo, en su momento a lo mejor no era para seleccionables. Yo. Para mí hay varios jugadores que no son para selección. Pero te vuelvo a repetir. Pocos futbolistas mexicanos hoy hacen diferencia en el fútbol mexicano. Muy pocos. Pocos. Muy pocos. ¿Estamos de acuerdo? Y para ser seleccionables, el entrenador que está, tiene que sacar un libro de historia para volver a ver quién va a llamar a la selección. La verdad, digo. Hay que ser honestos. No hay los Pavel, los Lourgetti, los Sousa, los Alcid, los Márquez. Los Márquez. Si tienes razón, tenemos un problema hoy y yo creo que la gente lo sabe. La mayoría de los líderes de los equipos son todos extranjeros. ¿Sí? Pronto. Pero yo creo que si ayer yo con él y estaba Gutiérrez también, como estás diciendo vos, hoy los técnicos se tienen que dar cuenta, por ejemplo, para no comerte esa goleada. Porque yo jugué con Brasil, increíblemente vos, fíjate, me comí una goleada en Perú. Y ayer yo lo decía. Yo salgo primero en la Copa América. Siete puntos algo. Le gano a Argentina. Había que ganarle. Le gano a Argentina. Le gano a Ecuador y me empata dos a dos. Me empató de cabeza el central, ¿cómo se llama? ¿Qué selección? De selección. ¿Qué selección? ¿Qué equipo? De Uruguay. Ah, Uruguay. ¿Este es del Atlético de Madrid? No, no. ¿Y central? Este que estaba, quiso venir a dirigir acá y yo lo vi. Bueno, ya me va a salir el apellido. Me empata dos a dos. Bueno, hice siete puntos. Me va a quedar un segundo, un tercero. Brasil, salió tercero. Y me tocó Brasil. Cuatro me metió. Sí, y Brasil te agarra inspirado. Entonces, aprendiendo de eso, yo ya acá, vine en el 2004, y dije, le tengo que ganar la Copa de Oro porque me lo meten de invitado. Porque ya me querían echar siempre digo lo mismo, me imagínate que me meten de invitado. Yo tengo que ganar la Copa de Oro y vos me traes de invitado a Brasil. Buena invitación, ¿no? ¿Quiere que te aplaudan? Buena invitación, ¿no? ¿Dónde firma el diploma? No, no, no. Claro, pero dije, no, podemos ganar. Y ahí siempre empecé a pensar, de la manera que les podés ganar a esos equipos con grandes individualidades es contrarrestando con un sistema de juego. No hay de otro. Y de ahí aprendí. Y dijeron, bueno, pero no vino la figura, viste cómo era la prensa acá de Tratora. Ah, jugaste contra Kaká, Alex, que este, que el otro también. Viene Copa Confederaciones. Ahí ya no podían decir nada, ¿no? Cristiano, Robinho, no, Cristiano, Ronaldinho, Kaká, Adriano y Robinho. Cerro Beto y Emerson. Ya no podían decir nada, ¿no? Y le pasé por arriba también y le gané. Lamentablemente no pasamos a la final porque el de arriba algo tiene conmigo, vuelvo a perder. Es que volví a perder por penales. Por penales. Por penales uno a uno con Argentina y perdemos por penales. Un partidazo también. Pero perdí con América antes de perder con Tigre. Perdemos por penales con el Atlético Nacional. Por el tercer lugar allá en Japón. Vengo de allá de perder por penales, voy a la final con Tigre y pierdo por penales. No, algo el de arriba debe de decir. Cuando llegue allá te digo a ver qué pasó. Es increíble. Y aparte Atlas también. Y con Atlas perdí por penales. Y jugando yo con Tigre perdí por penales. En el 82-83 contra Tigre. Por eso hay una anécdota con Ricardo que deja de fumar por muchos años y vuelve al cigarro antes de unos penales. Cuando pierdo con Chivas, la copa. En el estadio Azteca vamos con Chivas por la copa, a ver quién pasaba la final y a penales. A penales. Y ahí empecé, traemos un cigarro. Pues si usted no fuma, vos traemos un cigarro. Y ahora sí empiezo a fumar otra vez. Y perdí. Y perdí. Y perdí por penales. Ahí la voló a alguien, ¿no? De Chivas, ¿no? ¿Fue cuando la voló a alguien? No, nosotros erramos todo ese día. Fue lo mismo que allá. Perdí. Vos fíjate que me criticaban porque es verdad, a veces la prensa tiene sus razones. Yo no jugaba, ni como jugaba Atlas, ni como jugaba Toluca. Diferente todo. Muy diferente con América. Claro, ni como jugaba Toluca. Ni como jugaba la selección. Sí. Copa Confederación y todo. La verdad, cuando yo llego a América, agarro el equipo que habían echado a Brice. Vos te tenés que adaptar a los jugadores que tenés. ¿Cómo voy a jugar igual como jugaba acá? Jugué a mi manera cuando Lebrija, por ejemplo, en Toluca, para poner un ejemplo, me trae un Vicente Sánchez, me trajo Israel López, que me lo hago de lateral, me lo hago un 5, empieza a aparecer Sinia, que nadie lo conocía a Sinia. Jugadorazo. Y lógico. América no tiene a los jugadores para hacer... ¿Qué vas a tener? Si te da el tiempo, fíjate que ni eso me dio, echaron a Pelá, que nunca supe por qué lo echaron, y pedí dos jugadores que le dije todavía a Peláez, quería un Aspe, por izquierda, para que no te equivoques, le digo, un Aspe. Sí, sí. Que se llame Rodríguez, Pérez, Jiménez, no me interesaba. La característica. Es muy importante lo que vos decías para el sistema, la técnica y la característica del jugador. Claro, yo quería un volante como Aspe y Aguinaga. Y el 5 iba a ser Sanhuesa. Sanhuesa se enoja porque lo criticaron, porque la expulsión contra Tigre, que es de espalda, se fue. ¿Trajeron los dos volantes? No. La culpa fue de la golpe que anduvo Man. Sí. ¿Y cómo? Y el técnico que llegó atrás de la golpe le trajeron nueve, que fue Herrera. ¡Nueve! Y a mí lo que trajeron no. ¡No! ¡No! Así es el fútbol. Así es el fútbol. ¿Y ahí no podías exigir? No me tenían que haber ido. Antes de. ¡Ah! Ahí, ahí. En el fútbol tienen que tomar decisiones. ¿Pero cómo ha cambiado, por cierto, Ricardo, haz de cuenta, el avolpismo? Sí. Que hablamos de Atlas, de Toluca, de Selección, de Monterrey en su momento. Sí. O sea, era top 3 de México, la verdad. Hablando de la característica, estilo, conocimiento, todo eso. Sí. ¿Cómo te cambió después? Por eso te pregunté, ¿no podías exigir? O sea, ¿no podías tener esa fuerza que tenías años anteriores? Hay veces que… De palabra, digo yo, esa fuerza de… Por eso, si no metes a este no vengo. Claro, sí te entiendo y la pensé diez veces. Yo termino con una final, eso fue en diciembre, el 25 de diciembre, no me olvido más. La fecha que jugamos fue el 25 de diciembre porque veníamos de Japón. Pierdo el campeonato por penales. Hablo con… Ya desde Japón habíamos hablado, estaba el señor Culebro, Romano… Pepe Romano. Pepe Romano y Pelai. Y ya en Japón le dije, necesito la característica de este y este y Sanhuesa. Ya había hablado en la habitación con Sanhuesa. Le habías armado tu forma en estilo de… Ya sabía cómo iba a jugar el equipo porque ya acá tenía… ¿Samudio? Claro, estaba… Ya sabía el equipo. Tiene toda la razón él. Viene enero, nada. Y en enero ya me encuentro que cuando vienen de las… Pocas vacaciones porque ya va a arrancar el campeonato. Sanhuesa dijo, no, juego a mano, juego a maíz y se va a Toluca. Yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Y no viene… Y la pensé. Dije, no, lo que me van a decir, cómo que renuncio… Viste, cuando la pensá, la pensá… Y me quedé. Bueno, fíjate que tuviste que poner un Diego Laine en un equipo de… ¿Y hasta dónde llegaste en ese torneo? Perdemos en la… Me gana por goles en la última fecha que le gana Morelia. Y no califiqué. Ah, ¿no calificaste? No. Y ahí se termina. No, se terminó el contrato y no te renuevan, ¿no? Que te vienen y arreglan. Ok. Pero a mí… Yo me reía porque todos te echaban la culpa a vos. Y yo decía, pobre… La verdad, a esta altura, como vos, cuando ya tenemos cierta edad, nos reímos de las boludeces que dicen. Es decir, vos fíjate que si te culpan al técnico, no pueden traer nueve jugadores, ¿no? Es decir… Algo estaba mal. Me parece que sí, porque si traes nueve jugadores, imagínate… Pues sí, había razón. No, me parece que sí. Pero la prensa no piensa, ¿viste? A ver, no es que no piensa. Y vos estás mucho en eso, que lo tenés que saber. Creo que vende más, y entraron en ese círculo, vende más lo negativo, el chisme… Mucho más, claro. Entonces… Nos lo dijo Morales, allá cuando lo estuvimos en México. A mí, entre más le va a llamar al fútbol mexicano, más me dan para hablar. El brujo. Nos lo dijo, grabado, ahí está, el brujo. Pero todo eso le hace daño al fútbol en México. Claro, claro. O sea, toda la gente cree que tiene la razón él. Claro, eso es lo que yo digo. O sea, toda la gente tiene la razón él, pero también ya hoy por hoy es vendo y mi mercadotecnia… Yo siempre digo, la responsabilidad que hay atrás de portar un micrófono es gigante. Gigante. Porque la gente cree en lo que uno dice, esa es la realidad. Lo que ve y escucha, o sea, la verdad. Para terminar, y la verdad, un gusto de haber estado acá contigo, y vos que llegaste a la selección, que te formaste, si se puede seguir formando jugadores acá. Claro que se puede. O hay que creer lo que están diciendo esta prensa algunas veces, increíblemente que manda mensaje al tío, al abuelo, al que tiene el nieto, al que tiene el hijo. Que hay que formar los jugadores afuera. No, no, no. Hay que formar los jugadores acá y venderlos, ¿no? Estamos al contrario, ¿no? O sea, ¿para qué lo mandas de 14? No, a 16, 17. No digo, a Europa por decir 16, 17, 15. Fórmalo aquí, hazlo bien y mándalo. 19, 20, 19, 20, 18, 19, 20. Pero que ya juegue en primera. Ya juegue en primera, sí. Sí, sí, sí. No estoy equivocado. No, no, no. Yo soy de la idea. Porque si te formaste vos y viste calidad de jugadores que se formaron acá, no allá. Y con grandes jugadores, ¿eh? Pero es lógico que tengo grandes jugadores. Hablaste de Luis García, Hernández, Palencia, Contemo, Pavel. Bueno, capaz que fue otra época. ¿Cómo se llamaba los dos centrales? Perales, uno. Bueno, con Miguel Mejero me tocó también la fortuna. Perales, jugada con selección. Y Suárez, ¿no? Claudio Suárez y Perales. Jorge Rodríguez. Pero en laterales de ataque como Ramírez era impresionante, ¿no? Que después estuvo acá. Es decir... Lo mismo que yo encontré acá. ¿El potro me tocó? ¿El potro me tocó? ¿El potro? ¿El potro estuvo acá? Sí, me tocó también. No, pero... Yo digo que alguna vez... Aguirre. Todavía Aguirre me tocó. Pero es increíble que la prensa alguna vez, como bien dice él, que mande esas cosas. Porque quizás el papá, el abuelo... ¿Quién se cree eso? Cree eso y lo quieren mandar a Europa, ¿me entendés? Es increíble. Hay veces que... Por eso la gente como él, que llegaron a la selección, jugaron, se enfrentaron contra un Brasil, Copa América... Fueron formados acá, hechos... ¿De qué me vení hechos acá? Hechos 100% acá. No, pues como hace Argentina, Brasil, Uruguay. Los hace, los forma y los vende. La diferencia que yo te decía ayer, no sé si fue ayer o fue hoy, ya no sé de tanto lo que hablamos. Sí, sí, ya me confundo de lo que te voy a decir. Es muy... Allá no hay tantos técnicos extranjeros. Ah, no. Entonces, al no haber tantos técnicos extranjeros, creen en el jugador argentino. Si acá hubiera... Parece que están borrando a los técnicos mexicanos y vienen los extranjeros, entonces le vale... No, y si me apuras un poco... Un gorro. Y si me apuras un poco, los clubes ya en básicas tienen a gente española, extranjeros. Sí. O sea, peor. Peor todavía. O sea, porque al fin de cuentas, no producen y sí compran. Porque la verdad, o sea, antes... Digo, a mí me tocó en Chivas, cuando tú estabas, cuando... Él estaba en Enesapian, abajo. Claro, y de ahí salió Bracamonte. Sí, estaba Braca. Ahí salió Platanito. Estaba... Jaime Pajarito, Víctor Rangel. Todos ellos de Chivas, o sea, que habían jugado en Chivas. Era lo que era básicas de Guadalajara. Sí. Hoy, muy difícil. Y no lo más en Guadalajara. Todos los clubes, puro español. O sea, puro español. Y ahora, ojo, eh, vino una cantidad de argentinos, ¿eh? Te digo... Sí. O sea, y el mexicano, ¿cuándo? O sea, el mexicano, ¿cuándo va la oportunidad? De eso venimos hablando, que un poco declaren los técnicos que están, un Andrés, una Herrera, que hablen un poquito... Aquí somos de momentos. En defensa, pero en defensa de que yo fui formado acá. ¿Sí? Entonces yo dije, me formaron. Y tuve un Trelles, y tuve un Cárdenas, y tuve un Roca. ¿Sí me entendés? Hoy, y lo dije el otro día, ¿no? Acá. ¿A mí me llamaron alguna vez para dar una charla con los jóvenes? No. ¿No? Entonces, ¿lo llamaron a un Mejía Varón? Estoy seguro que no. ¿Lo llamaron al Tuca para que vaya a dar una charla a todo esto que se están preparando como tema? No. Entonces, yo no los entiendo. Te explico el porqué. No soy nadie. Pero voy a Argentina, que soy menos, porque allá, viste, te tienen, ¿no? ¿Cuántos títulos? Que esto. Soy menos. La escuela, fui a dar una charla en la escuela de técnicos. El director me dice, che, la golpe a vos, por tu idea, tu la golpeismo, tus... 200 pibes, 250 pibes. Acá, ni una vez. Entonces, claro, por eso vienen españoles y argentinos y españoles y españoles. Lógico. Nada más para comentar eso, la Federación Mexicana de Fútbol está por anunciar en, no sé, 15, 20 días, un cambio en cuanto a la forma de capacitación. Y están reclutando ya gente mexicana, etc. Creo que van a buscar el Güero Real, ¿eh? ¿Van a buscar qué? Uno de ellos creo que es el Güero Real. Mira. Bien. Vamos a ver ahora cómo lo hacen. Hay que esperar. Y yo sé, porque lo tuvimos acá el Güero Real, lo pusimos otra vez al nivel arriba. Sí, aquí vino aquí y ya lo van a llamar, ¿eh? Pues... Ya nos tenemos que ir. Bien. Está bien. Te agarré con el trago ahí, casi nos ahogas. Te digo que es el que manda. No, no, no. Pero viste lo que dije, los periodistas mandan puras cosas negativas y eso es lo que venden. Pues está así. Mira, mira la facha que tiene. Vieron, ¿eh? A gusto. Camilo, un gusto. A gusto, Ricardo. Igual. Eso que sos de Chivas, pero igual yo estoy por el fútbol. Sí, sí, sí. Primero el fútbol, después las instituciones. Pero tiene que ser así. Pero... Gracias por haber venido. No, gracias. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, que siempre están con nosotros. Como siempre les digo, ayer hicimos algún programa corto, pero contestando preguntas. Cuando ustedes quieran, manden las preguntas, los asistentes me las van a decir. Y vamos a hacer siempre programas un poco más cortos, pero a las preguntas para contestarles. Gracias a todos. Fuerte abrazo. Gracias a los invitados. Gracias.